Bueno, buenos días a todos. Estamos acá junto a Dayana Martínez, que es la responsable del TREM del Ministerio de Salud Social de la Nación. La verdad que es una alegría para todos los maituanos poder recibirte, poder recibirlos a todos. También agradecer al jefe de la estación, el señor Guillermo Bouchicardi, que esto es una muestra más del trabajo en conjunto. Así que bienvenida en un recorrido del TREM, hay muchísimas especialidades. Decirle a la gente de Maipú que se acerque, que van a ser bien atendidos y bien recibidos por todos los profesionales que hoy tenemos el gusto de compartir con ellos. Así que muchísimas gracias y una vez más, bienvenida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de estar acá. El TREM es mágico, es un monstruo. Está compuesto por todo lo que es el área de salud, con todos los profesionales médicos del Ministerio de Salud. Tenemos clínica médica, pediatría, oftalmología, un taller óptico en donde se confeccionan los dientes y se entregan al otro día de manera gratuita. Realizamos pubs, tenemos un vagón de la mujer en donde hay un mamógrafo, radiología, nutrición, salud mental, obstetricia y odontología. También nos acompañan todos los organismos participantes del programa del Estado en tu barrio, como ANSES, RENAPER con los DNI y Economía Social. Y bueno, el TREM también está compuesto por todo lo que es los trabajadores sociales. Y bueno, es un equipo inmenso de gente entre mantenimiento, logística, los profesionales médicos, trabajo social. Somos muchos los que estamos trabajando de esta semana en MyQ. Los horarios van a ser de 8 a 12 y de 15 a 19. Siempre al inicio de cada horario se dan los turnos, salvo en oftalmología, que solo se van a dar todos juntos a la mañana. Se va a atender de corrido. Bueno, los esperamos a todos y bueno, nada, agradecerles a ustedes por todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy grato recibir en nuestra ciudad al TREM Sanitario. Y obviamente ya ha habido reuniones y están articulando con la gente del Servicio Social de la Municipalidad, donde también pueden canalizar las dudas. Y bueno, ya la coordinadora dio los detalles por minorizados y bueno, los esperamos.